Tengo un hijo de heronera, lo tengo a la orilla del mar Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Solo yo quiero estar contigo Y aunque la sola vez más Serían tan grandes y no la puedan cruzar Ahí estaré yo, contigo siempre Tengo mi bebé heronera, lo tengo a la orilla del mar Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Ya yo te he dicho demasiadas veces Que tu cuerpo me te mete y te quiero yo en mi vida Y sabés tú que desde el tiempo me da tu cuerpo Y tú con ti también me vas a vivir Tengo mi bebé heronera, lo tengo a la orilla del mar Cuidado mi bebé heronera, lo tengo a la orilla del mar Tengo mi bebé heronera, lo tengo a la orilla del mar Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea Y canto loco al recuerdo para irme a la vea